El gobernador de Quintana Roo que pueda presumir de ser honesto al 100%. Su gobierno en lo general no lo puede ser porque no lo compone una persona, lo componen muchos más. Este gobierno, el de Carlos Joaquín, sin duda también está marcado por claroscuros. Llega a la mitad de su sexenio con una gran desaprobación en materia electoral. Pero no todo está mal y eso también la gente lo ve. Lo que pasa es que quizás la clase política que está ávida de tomar el poder, sobre todo los que gobiernan actualmente el país, o sea los de Morena, pues por supuesto que utilizan la estrategia bien conocida de desacreditación para poder pegar a la pared a cualquier opositor. Y en este caso, Carlos Joaquín sin filiación partidista, pero muy allegado al Partido Acción Nacional, pues obviamente es un enemigo a vencer. Y quizás también él dé los elementos para que esto suceda de esta manera. Pero decía, ¿ha habido cambio? ¿No ha habido cambio? Realmente el gobernador Carlos Joaquín ha intentado acabar con la corrupción. Su gran logro, por decirlo así, que es el que ha abanderado desde que inició su administración, es meter a la cárcel a aquellos que saquearon las arcas públicas, principalmente el exgobernador Roberto Borja Angulo, para así lograr que se devuelva el dinero y que con ello, por supuesto, se puedan hacer algunas obras. La verdad también es que eso no le ha funcionado. Porque meter a la cárcel a funcionarios públicos quizás para la gente no sea trascendental. Quizás no le importe a la gente ver a los políticos en la cárcel, aunque de manera inicial tiene un golpe mediático muy eficiente. Pero efímero a final de cuentas. ¿Qué es lo que la gente espera o esperaba del gobierno de Carlos Joaquín? Una cercanía permanente, porque si bien algo hizo que Carlos Joaquín llegara al poder, fue precisamente esa cercanía que mantuvo durante toda su campaña. Dos datos elementales o dos discursos fuertes que lograron posicionarlo dentro del electorado, son los mismos que lograron posicionar a Andrés Manuel López Obrador. La lucha contra la corrupción. Y quizás, aunque no se cacarea mucho, uno de esos elementos son precisamente los que han enmarcado este gobierno en la recaudación pública. Antes yo recuerdo los propietarios, por decirlo de alguna manera, o concesionarios de licencias de alcohol, tenían beneficios tan altos porque están amafiados, por decirlo de alguna manera, organizados, por decirlo de la forma más sencilla o más decente, están amafiados y lograban sentarse a negociar con los funcionarios públicos en turno para que muchos de esos pagos de resellos, que es lo que se paga anualmente, y otras concesiones que tenían como el cambio de domicilios o la cesión de derechos a otros propietarios. En fin, muchos de esos dineros que deberían de haber entrado a las arcas públicas no entraban. Se arreglaban en lo oscurito. Y con la llegada de Carlos Joaquín y de Laila, creo que se llama la directora de patentes, se terminó, ahora se paga todo. Y ese dinero, obviamente, se supone que ha llegado a las arcas públicas para poder hacer otras cosas más. Cosas que no se dicen tan bien es, por ejemplo, hasta donde yo sé, se ha logrado reducir en gran medida el gasto público para que de esa manera también se pueda reducir la deuda pública. Tal vez lo técnico no permita que llegue al entendimiento ciudadano. Y, finalmente, un gobernador, siendo contador público, se ha ocupado de eso. Han creado un programa que se llama Platícale al Gobernador, en donde él ha tratado de que con ese programa pueda llegar a la gente. Han reducido en 100 atenciones, o sea, 100 personas, la atención de cada programa. Y lo ha hecho de manera permanente, porque yo recuerdo perfectamente un político gobernante que fue muy popular también en su momento, Félix González Canto. Lo hizo al inicio de su administración, pero después lo suspendió. Lo hizo de una manera diferente. Pero, a final de cuentas, él notó que no había dinero que alcanzara para resolver tantos problemas. De manera estratégica, Carlos Joaquín decidió atender a 100 personas y resolver esos 100 problemas o cuestiones que le plantearan durante estas audiencias públicas. Aún y con esas audiencias, no ha logrado lo que él esperaba, mantener su popularidad con la que llegó al gobierno. En fin, tal vez muchos quisieran que en una videocolumna o en un artículo de opinión uno dijera todo lo malo que hay en este gobierno. Otros más, no sé si sean los menos o sean los más, les gustaría que resaltara y subrayara siempre lo bueno de este gobierno. La verdad es que en esta mitad de gobierno y en la cuenta regresiva técnica que se considera en el ámbito político, Carlos Joaquín tiene un gran reto. Primera, tendrá que tener a un secretario de gobierno que opere políticamente, porque desafortunadamente el que se fue no hizo lo propio y el que se quedó, mi amigo Arturo Contreras, pues parece ser que no tiene luz verde para hacer mucha operación política. Entonces tendrá que haber un secretario de gobierno que opere políticamente como debe de operar para que se sienta el pulso político del Estado. Porque hasta ahora, pues obviamente, se lo han dejado este papel a un personaje que le es sumamente leal al gobernador y que por esa lógica el gobernador le ha confiado muchas de las operaciones políticas en el Estado. Y me refiero a su asesor principal, Juan de la Luz Caufache. Tendrá también que quizás cambiar a su secretario estatal de seguridad pública o en su defecto dejar bien claro que la operación para la desarticulación de células criminales y todo el manejo de lo concerniente para restablecer la seguridad pública en Quintana Roo no está en manos solamente del secretario, sino que está en manos principalmente de la federación. Esa sería la mejor manera del gobernador darle a saber a la gente que la seguridad del Estado no se circunscribe a una estrategia del Estado específicamente, sino de toda una federación y, por supuesto, de los municipios que, pues bueno, hasta hace poco fue que lograron firmar el famoso mando único. A Quintana Roo le esperan nuevos retos. A Quintana Roo le esperan un nuevo escenario político porque el Congreso del Estado tiene una mayoría totalmente opositora al gobernante. Y aunque muchos pensamos, me voy a sumar, que algunos de estos actores políticos de Morena o de PT o del Partido Verde le seguirán siendo fieles al Poder Ejecutivo con un fajo de billetes, tal vez la consigna principal sea el que no se vendan porque la joya de la corona son las presidencias municipales y la gobernatura que va a dejar Carlos Joaquín en el 2021 o 2022, si no me equivoco. Y eso, eso va a cambiar las cosas. En fin, reitero, llega Carlos Joaquín a su tercer informe de gobierno con estos claroscuros que le caracteriza a cualquier gobernante, pero que la ciudadanía muy poco comprende si no hace el análisis propio de que cualquier gobierno a partir de su tercer año en adelante empieza una cuenta regresiva y no va a ser igual. Ahora, si las cosas cambiaran, entonces ahí es donde precisamente el gobernador Carlos Joaquín va a demostrar de qué está hecho. Gracias.